Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar viendo nuevamente este canal y bienvenidos a este segmento de cine. Y hoy traemos la crítica de Flash, para que ustedes más o menos conozcan la película, que realmente no le fue tan bien al estrenarse ahorita en mayo, pues obviamente nos hicieron esperar tres años, durante esos tres años hubieron muchas complicaciones con la productora, con los actores, luego vino la pandemia, se fue atrasando, luego dijeron que ya no iban a sacar la película, que la iban a cancelar, por el problema que tuvieron con el actor principal, que les generó muchísima controversia con las críticas, que al final resultó siendo algo en contra de esta película. En el estreno, pues la taquilla no fue tan grande que se diga, no fue tanta la aceptación, pero ya después, como el tiempo, se ha convertido como que en un clásico de Flash, que uno no puede dejar de verlo, porque es una película bastante curiosa. Y sobre todo esta versión que están sacando, de que pues esta persona regresa al pasado, pero hay buenas sorpresas en la película, y creo que vale la pena si quieren verla. Yo los invito a que se queden hasta el final del video, si la quiere ver, yo les puedo decir como la puede ver. Y los invito a suscribirse, pongan su comentario, así que vamos con las escenas. Los mundos chocan en Flash, cuando Barry utiliza los superpoderes para viajar en el tiempo, y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo, altera el futuro. Y queda atrapado en una realidad en la que el General South, si se recuerdan del General South, salió en tres películas anteriores. Lo vimos en Superman en 1980, lo vimos en Superman el hombre de acero en el año 2013, y por último lo vimos en Batman vs Superman en el año 2016. Y ahora aparece acá regresando y amenaza con la aniquilación total del planeta. Pero en un planeta en la que no hay superhéroes, porque se cambió el futuro. Y no hay superhéroes a donde recurrir. A menos de que Barry pueda persuadir al Batman de ese universo, que es muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kriptoniano que está encarcelado. Que no es lo que están buscando, porque realmente se lleva la sorpresa que es superchica. Prácticamente una última instancia, para salvar el mundo en la que se encuentra y regresar al futuro que conoce. La única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. El argumento es ingenioso, me recuerda un poco a Spider-Man sin regreso a casa, que se trata casi de lo mismo. También tiene un toque especial como tratando de interpretar algo de Back to the Future. Requiere de idas y vueltas en el tiempo, abundan las escenas espectaculares y las emotivas. Y los golpes de ingenio de chistes, es muy movida y divertida la película. Maneja tantos personajes y giros argumentales, que pese a su velocidad narrativa, no tiene tiempo de explorar sus asuntos de cabecera, secuencias de acción, que tengan una gran inventiva y fructidad visual. El Batman de Michael Keaton brilla en la nostalgia y emocionante despedida de un mundo DC. En su luminoso despliegue de amor, brilla en instantes de oscuridad y de una tristeza bellísima. Rompe la mala racha de las películas de superhéroes de DC. Con todos sus defectos, propone una aventura muy entretenida y numerosas sorpresas que agradan a los fans seguidores de un mundo DC. Bueno amigos, ahí están las escenas. ¿Cómo las vieron? Pongan sus comentarios abajo. Si ya la vieron, comentenme qué piensan de la película. ¿Creen que es mala? ¿Es buena? Yo ya la fui a ver el cine. La verdad, no es tan mala película. Realmente uno pasa un tiempo, digamos, agradable, porque tiene buenos chistes. Hay buenas sorpresas, como vieron en las escenas. Y creo que, pues, vale la pena para un domingo en familia que la puedan ver. Y si usted la quiere ver, simplemente suscríbase, pónganme un comentario. Y con mucho gusto yo le contesto ahí y le ayudo a que consiga esa película y la pueda ver en su casa. Así que, gracias amigos por ver este canal y este video. Nos vemos pronto en otra megaproducción de películas muy pronto. Cuídense mucho, como siempre. Hasta luego. Bye.